Hola, 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 con la mano arriba Meneando la cintura, agachate Hola, 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 con la mano arriba Meneando la cintura, agachate Yo soy de que el alma se me va del cuerpo Cuando yo te veo menea la cintura Y el brillo de tus ojos negros Cuando yo lo veo me lleva a la locura El verte y no poder tocar Te parame es una tortura Pues yo solo te quiero amar Olay, olay, olay Con la mano arriba, eh Meneando la cintura Agáchate Olay, olay, olay Con la mano arriba, eh Meneando la cintura Agáchate Al l止, hearbirds en las dos Aguién eres a las tres Yessss C'mon olá y olá y olé!itten pie en el clima Agáchate, con la mano arriba estoy meneando la cintura Agáchate Quisiera perderme en tus labios morena Tener la certeza de que vale la pena Quedarme aquí así, ay así, así Pegadito a ti, ay a ti, a ti Yo siento que el alma se me va del cuerpo Cuando yo te veo menea la cintura Y el brillo de tus ojos negros cuando yo lo veo me lleva a la locura Y el verte y no poder tocarte para mí es una tortura Pues yo solo te quiero amar Olay, 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 con la mano arriba estoy meneando la cintura Meneando la cintura Agáchate Olay, 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 con la mano arriba estoy meneando la cintura Agáchate Ram, bam, 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 bam What's poppin', you know we align So right to campus to the house Turn em up, turn em up, let's go You know we represent a the 507 We doing crazy, we doing mad There we go, anytime, anyway, mad There we go, there we go, there we go